Recuerdo cuando llegamos a esta pileta, el mato de olvido que había en la misma estaba concesionada y mal concesionada y desde un juicio la pudimos volver a recuperar. Y que esta pileta lleve hoy el nombre de un compañero como Gregorio Gullo significa muchísimo, significa justicia, significa memoria y significa alegría. Cuando uno tiene vocación para ayudar al otro también lucha por la justicia. Pero en esa época eso no se entendía, hoy no está con nosotros, no está físicamente, pero seguramente como ese otro que me mira ahí al frente, está mirando todo lo que está pasando y todos los esfuerzos que estamos haciendo para transformar la realidad de este querido país. Y esto realmente es un tema que hace muchísimos años en Loma de Zamora lo veníamos trabajando y que el Ministerio de Desarrollo Social, cuando Alicia me contó que tenían la idea de recuperar esta mala concesión que recién hablábamos era para unos pocos, hoy va a ser la pileta para todos, para todos nuestros chicos de las escuelas públicas de Loma de Zamora. Pensaba una pileta de natación, el lugar en donde Gullo se lo pasaba también, pero el lugar a donde van los pibes y pibes y pibes y pibes de generaciones. Una pileta de natación que como recién planteaban va a ser para todos los pibes, es decir, inclusión social, que era aquello por lo que Gullo luchaba. ¿Qué más podía pedir que algo que sea por igual para todos los pibes? Cuando las concesiones no funcionan, cuando ciertas estrategias no funcionan, siempre tiene que aparecer el Estado, también ahí hay un valor, porque nosotros sabemos, en el ADN de los argentinos está claro, pero ¿qué pasa cuando el Estado se retira? Cuando el Estado se retira no pierden todos por igual, pierden algunos más que otros, porque hay pibes de este distrito, de otros que pueden acceder a un natatorio de forma privada, pero hay otros que no pueden recibir un libro si no se los da el Estado, una netbook o ir a nadar como cualquiera quisiera para sus hijos y sus nietos. Se da la posibilidad de unir varias cosas, la posibilidad de que el pueblo de Loma de Zamora, la comunidad pueda acceder, los chicos de las escuelas, tener un lugar de aprendizaje de la natación y con el nombre de un gran argentino y que en este paradigma de este gobierno, donde la memoria, la verdad y la justicia es uno de sus estandartes, bueno, estar presentes acá en Loma de Zamora. Que hoy esa pileta, que estaba mal concesionada para algún negocio espurio, esté al servicio de miles de pibes de escuelas públicas de distintos lugares de Loma, la verdad que es una fiesta. Y siempre es importante porque se recupera un espacio para la comunidad, pero además es un espacio donde los chicos se forman, donde encuentran valores que tienen que ver con lo colectivo y con lo comunitario en definitiva.